En Times Square. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo andás ahí, amigo? No, yo vivo acá hace tres años ya que vivo acá. Yo soy presidente acá y, bueno, mi familia, mis padres también. De hecho, ahora nos acabamos de encontrar con un muchacho de Santo Tomé. Acá lo voy a saludar. Muy bien. Hola, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan Monge. Soy nacido y creado en la República del Santo Tomé. Y yo estoy aquí en Estados Unidos hace tiempo. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Estados Unidos? Y justamente estaba regresándonos al hotel y me los cruzan los muchachos con la camiseta de Colón y les digo, ¡hey, cabaleros! Y nos ponemos a conversar y me dijeron que se podían salir en la radio de Santa Fe. Bueno, aquí estamos saludando a mi familia también, a Matías, a Monge, que es cabalero de corazón también. Entonces, esperando mañana el partido. Muy bien. ¿Tienen entradas para mañana? ¿Todos ahí? ¿Van a ir a la cancha? Sí. Mañana también me encuentro justamente con amigos que vienen de Santa Fe. Que justamente me van a traer la camiseta, la nueva, para poder alertar. En el hotel tengo mi esposa que hiciera la bandera de Argentina, que es que viviera Colón de Santa Fe. Entonces, vamos a ver si la podemos poner en el estadio al frente para que se vea al mundo. Ahora, mirá cómo es la historia. Se cruzaron los sabaleros en el medio del Times Square. Es así, o sea, en el medio de toda la gente, ustedes se encontraron y se pusieron a tomar algo sin conocerse. Así es, sí. Nos encontramos, él me saludó. Hoy estamos acá en la octava avenida. Y bueno, nos dimos cuenta de que éramos allá y hicimos acá un punto de encuentro para esperar el partido de mañana. De que mañana vamos a estar presentes en la cancha, en el MetLife. Bueno, entonces hay que buscar la bandera mañana en el MetLife. Hay que buscar la bandera del amigo ahí del Santo Tomecino, que seguramente va a estar. ¿Y ahora van a ir a banderazo? Ah, sí, digamos. Justamente vengo de Brooklyn y muchos de los argentinos que me encontré me dijeron que estaban regresando para estar a las 6 de la tarde de aquí, hora local, 7 de Argentina para hacer el banderazo en el Times Square. Muy bien. ¿Cuánto hace que no vienen para Santa Fe? Porque me imagino muchas familias escuchando aire de Santa Fe, viendo aire de Santa Fe y los está escuchando a ustedes en este momento. ¿Cuánto hace que no vienen para acá? Yo hace un montón, la verdad. Casi 15 años. ¿Hay familia? Mirá, justo cuando él se fue, iniciaba aire. Claro. Tengo mis sobrinos y amigos, pero ya hice la vida aquí también en Estados Unidos. Me casé aquí, tengo mi familia acá, entonces los proyectos de vida son bastante difíciles de poder, de que coincidan para poder ir a la Argentina, entonces. Pero ya uno extraña, digamos, diciendo que estamos en contacto con la familia siempre, con los amigos de la infancia, de ahí de... Nos juntábamos ahí por Aristóbulo del Valle, ahí por cerca de la Alianza. Claro. Che, escúchame, está cortado el carretero ahora. Vos, por ejemplo, si estaría en Santoto no podrías venir para Santa Fe por el carretero. Casi se cae, compañero. Casi se cae el carretero. He leído que el puente se está cayendo poco. Acá construyen puentes cada rato. Acá cortan el tráfico, es interesante, acá cortan el tráfico porque están construyendo puentes por todos lados. Y en Santoto no hay tanta fe todavía. Tenía cinco años y me quieren construir un puente. Es verdad, tenés razón, tenés razón. Yo quiero preguntarle también a los compañeros, el muchacho que estaba con la camiseta de Colón. A Jorge. A Jorge. Jorge, nos mandaste la foto, vimos la foto a través del mensajero de la radio. Esto es también comunicarse con la gente que está acá, de alguna manera, a través de la radio de Aire de Santa Fe. Sí, sí, es muy bueno. Yo estuve en diciembre, fui a visitar a mi familia. Y bueno, fue disfrutada, se extraña porque Santa Fe está siempre presente. Pero bueno, hoy en día tengo una vida acá y junto a mi familia, también a mi padre. Pero siempre Santa Fe va a estar presente en todos lados. Como decía el muchacho, él lleva muchos años aquí y nunca se va a olvidar de las amistades, la cultura que uno tiene en Santa Fe y alrededor de Argentina también. Y una de las cosas siempre se dice, se puede cambiar de novia, se puede cambiar de esposa, se puede cambiar de partido político, se puede cambiar de religión, pero lo que no se cambia son los colores de la camiseta. Gran frase de El secreto de sus ojos, la película cuando Franchella dice esa frase, que es maravillosa y es así. Me imagino que ustedes, estando 15 años tan lejos, en el medio viviste un campeonato de Colón, una final internacional con Colón. ¿Parte de eso es lo que más extraña? ¿Volver a la cancha, por ejemplo? Ah, totalmente, digamos, aunque era una de las cosas. Mis amigos tuvieron la posibilidad de ir y estábamos en contacto. Generalmente hacemos cualquier evento que llevamos, tanto de Argentina como de Colón, me mandan fotos cuando están en vivo, el estadio. Entonces, en ese sentido, el último partido que justamente fui a ver de Colón, fue Colón-River, pero me mandan fotos cada rato. Tengo un amigo mío que justamente, no voy a hacer publicidad, pero tiene una pinturería en Santo Tomé famosa. Salió en vivo en canales de Paraguay, YouTube. Entonces, fue muy... La mayoría de mis amigos son fanáticos de Colón y me tienen siempre ahí en todo momento cuando están en Colón. Y sigo la campaña de Colón, incluyendo ahorita que está lamentablemente en el Nacional, en la B. No quería decir la B, pero... Todavía le duele, ¿viste? 15 años después y él sigue estando vigente ahí el sentimiento. Hay que decir la B, entonces. Ahí te salió vos. Hola. Mi nombre, Vicente. Vicente, querido. ¿Cuánto hace en Estados Unidos, Vicente? 15 años, pero todos los días escuchen la radio de ustedes, que no voy a trabajar. Vamos. Todos los días me informo de todo. Pará, Vicente. Toda la noticia, ese programa de siesta que tienen ahí, las noticias del agua que dan, las temperaturas, todo, todo, todo. Escuchen todos los días. Veo el puente colgante. Qué hermoso. Conectamos Estados Unidos con Santa Fe y con Vicente. Vicente, ¿vos hace cuánto que estás ahí? Eh, más de 20 años. ¡Veinte años! Vine en el 2001. O sea, y... Pero siempre voy para acá. Pos crisis. Siempre voy a visitar a la familia y, bueno, uno no se puede olvidar tampoco, porque acá nunca se puede olvidar de dónde nació, a dónde se crió, a la escuela que fue. Yo fui a la escuela enfrente de la Plaza España, ahí terminé la escuela primaria. A la Augustos. Sí, ahí terminé la escuela primaria con una hermana mía y una cuñada. Ah, escúchame, Vicente. Y aire de Santa Fe te lleva a Santa Fe entonces un poquito más cerca, ¿no? Todos los días, te digo, yo escucho, prendo la radio cuando a la mañana, cuando me voy a trabajar, me la pongo en la camioneta en el Bluetooth y lo estoy viendo a todos ustedes. Las noticias, ¿verdad? Qué maravilla. Rama de deporte también, que está a las dos, a las dos de la tarde. Bueno, escúchame, ahora te lo vamos a mandar a Adriel Driuzzi, que anda por ahí. Adriel Driuzzi, periodista que está cubriendo la Copa América. Va a andar por ahí en buen momento. Te estaba diciendo a mi hijo que el muchacho este de Adriel Driuzzi está acá. Ahora está en el MetLife, está ahí con Scaloni, pero después va a ir para el banderazo de la Argentina, así que se lo van a cruzar y seguramente los va a buscar, porque... Ahí vamos a estar, sí. Muy bien, porque vamos a buscar a los santafesinos. Mira, antes de que corten y todo, ¿cómo es la radio y todo? Que uno no sabe y cómo están en comunicado ustedes. Que justamente acabo de revisar mi Facebook y una gran amiga de la infancia, Verónica Fornis, nos acaba de poner ahí en Facebook. Entonces, saluda a ella, saluda a toda la familia. Justamente, la familia de ella está aquí en Estados Unidos también y en Canadá. Entonces, ahí saludo a todos por allá. Gracias, Verónica. También saludo. Esto es Aire de Santa Fe. A los tres, chicos, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a volver a poner en contacto con ustedes. Disfruten, que se lo merecen. Y bueno, disfruten de esta nueva amistad que salió ahí también, de la mano de este banderazo. Dale, dale. Muchas gracias por la buena onda en la tarde. Y bueno, gracias por haberlo comunicado. Y como te digo, mandamos los tres un abrazo grande para nuestra familia, que siempre van a estar ya presentes. Y bueno, muchas gracias por todo. Toda la familia los estuvo escuchando, los estuvo viendo. Gracias. Santa Fecinos en Nueva York. Y los unió Aire de Santa Fe. Exacto. Ahí estuvieron presentes. Ahí están presentes. ¿Y saben qué? Vamos a conectarlos con las cámaras que tenemos en aire a través de la ciudad, provincia y demás. Esta esquina es nueva. Esta esquina es nueva. ¿Qué esquina es esta, Cami? Nos vamos a ir al tránsito. Presentado por MACUA, concesionario oficial en Santa Fe y Paraná. Exactamente. Nos vamos a la zona de Funes. Autopista Rosario Córdoba, sin complicaciones ni demoras, se puede circular con total normalidad. Una más. ¿A dónde nos vamos con las cámaras? Vamos a la ciudad de Paraná. Esto es España y San Martín, sin complicaciones ni demoras. Algo cargada la Ruta 1, donde estamos viendo en estos momentos, en el ingreso a San José del Rincón. Tránsito fluido y sin inconvenientes, pero vayan con tranquilidad. Sí, crucen bien también, no estamos cruzando por la senda peatonal. El tránsito auspiciado por MACUA, que recordá que sigue la feria de autos en el puerto de Santa Fe durante todo junio. Cero kilómetros, planes de ahorros y usados de todas las marcas con los mejores precios.